Esta canción va dedicada para todos los helicastros, esto se llama LUNA con un poquito quisiera de luz a tus frente, luz de calamera, que un poquito pasiera, vifera, que me quedara en la guerra tú que me das, espero, tan parado, que me quedan de confianza, que me quedan de confianza, que me quedan de la verdad, que me quedan de la verdad de comer lunar No me pasa, no me pasa No me pasa Y una lunera con nuba No deja que pueda Envite que viva que no Viva que no te queden Y un duende no te espera Y un duende y un duende Y un duende Y un duende lleno de confianza Y un duende Y un duende ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!